el nuevo jet x 125 abs sim presenta su nuevo scooter compacto para seguir siendo un referente en el segmento 125 el jet x 125 abs provisiona en la franja premium de su categoría y se destaca por su diseño deportivo y la calidad de sus acabados este nuevo modelo de sim se posiciona como un referente interesante en el segmento de los compactos sumándose al ya existente jet 14 125 lc el nuevo jet 125 abs ya está disponible a la venta por 3.399 euros y ya se puede probar en los concesionarios oficiales de sim con ruedas de 14 pulgadas el nuevo sim abs es bastante más agresivo y este nuevo modelo es está disponible en más de 100 concesionarios ya en europa los invitamos entonces amigos a continuar viendo este espectacular modelo del scooter 125 sim abs y por favor no olviden suscribirse a este su canal darle me gusta y compartirlo en todas las redes sociales y Gracias. 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 Please give us a like and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye bye.